En materia financiera, con el respaldo de nuestros senadores y diputados federales, establecimos una estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender los problemas más sensibles. Puedo decirles que en todo momento hemos privilegiado el ejercicio político responsable, escuchando y buscando soluciones a favor de quienes se han visto afectados.